Saludos, amigas de TCPS. Es hora para otra actualización semanal. Tenemos muy buenas noticias que compartirles. Muchas de nuestras escuelas ganaron el premio del estatus de luz verde, la cual ayuda mucho al medio ambiente. Nuestras escuelas ganadoras fueron las siguientes. Las escuelas primarias White March Chapel District, la Escuela Superior Easton, la Escuela Secundaria y Superior St. Michael's, y la Escuela Primaria St. Michael's. Muchas felicidades para todos ustedes. Me gustaría también felicitar a todos los miembros de la Sociedad de Honor Nacional. Sabemos que es un trabajo difícil y que ustedes trabajan muy duro para esto y estamos muy orgullosos de ustedes, así que muchas felicidades. No se olviden que esta semana enviamos la información de la oportunidad del aprendizaje en el verano, así que estén al tanto de eso y no se olviden de registrar a su estudiante en sus escuelas correspondientes. Por último, tendremos una reunión el día miércoles de la Junta Directiva. Será la próxima semana y la agenda es completa. No se olviden, por favor, de revisarla y atender si es posible. Manténgase saludable, seguro y atento. Muchas gracias por su apoyo. Que pasen un buen fin de semana.